El Evangelio de San Lucas 12 Hermanos y hermanas, recibamos hoy este gran regalo del Evangelio tomado de San Lucas capítulo 12. Cierto día Jesús dijo a los discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, hay una frase en el Evangelio de hoy que ha preocupado a múltiples exágetas de la Sagrada Escritura. Porque es que prácticamente por primera vez, prácticamente única vez que Jesús dice que a alguien no se le perdonará un pecado. Y entonces, eso extraña. Jesús, tú diciendo que hay un pecado que no se perdona, pero entonces los exágetas se preguntan, ¿pero cuál es ese pecado? Es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, es el pecado de la duda del amor de Dios. El que duda del amor de Dios está ya como en una raíz de perdición y de mal, porque va a vivir sin el amor de Dios. Por lo tanto, le va a faltar la esencia misma para la salvación. Por eso Jesús nos advierte y nos dice, ábranse al amor, crean en el amor. El Espíritu Santo les enseñará todo. Si ustedes se dejan guiar por mi Espíritu Santo, dice Jesús, ustedes como yo, podrán pasar por los canales más difíciles de la vida, por las circunstancias más oscuras, tenebrosas y dolientes de la vida. Pero si creen en mi amor, si creen en la fuerza del Espíritu Santo, saldrán adelante. Por eso, no teman, el Espíritu Santo les enseñará todo. Déjense guiar por mi amor, dice Jesús. Señor, al terminar esta semana, gracias por invitarme a guiarme por tu amor, a confiar en ti, a confiar en la obra de tu Espíritu Santo en mí, que me irá iluminando para que yo camine siempre los senderos de tu reino, de tu vida y por lo tanto, sea feliz. Que la bendición del Señor te acompañe en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.